Buen día gente, o buenas tardes para nosotros, ¿eh? ¿Qué tenés? Chapapico de la orilla Uy, muy bien que no te estás metiendo los deditos adentro ¿A dónde vamos? A ver motos de agua A ver motos de agua al lago de Ilopango A ver motos de agua al lago de Ilopango A ver motos de agua al lago de Ilopango A ver motos de agua al lago de Ilopango Un matchlip, vamos a verlo de matchlip Muy bien, lo hacemos No es perfecto Vamos ver cuantos matchlip logra realizar Se dan preparando ya Lo acompañas también a contar cuantos matchlip logra hacer Solamente vamos a mojarnos a todos por ahí, creyó. Vamos a vernos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, diez, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, wow! Combinado con trece, con trescientos sesenta, con cuatrocientos cuarenta. Increíble! Lo dije, papi. Viste la vida, me va a ser locos, hermano. Se viene el drone, tú puedes hacerlo. Nos va a mojar, eh? Vamos a ver entonces. Tengan cuidado con sus cámaras porque nos va a mojar la potencia. Toma el radio suave. ¡Se mojó! Se mojó. Tengo mucho calor por acá. Hay que tirar agüita. Oye, una venta, gracias. No se puede, papi, son bellos las motos. Vamos a ver, mira..., Mira, mira, viene vuelta. ¡Vienza ahí! Mira, mira, viene, viene. ¡Mirá, mira! ¡Mira, mira! ¡No se mojó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Nos empapó! ¡Mirá! ¡Me mojó todo este loco en la moto! ¡No veo nada ahora! A ver, mostrame. ¿Estás mojado? A mí me empapó. ¿Y a vos? Porque ya me mojó también, ¿eh? Mirá, estamos todos mojados. Sí, sí, le empapó y sí, mamá. ¿Te empapó? Sí, sí. Mamá, quiero mojarse los pies. Sácate las zapatillas. ¿Quién es? Mojarse los pies. ¿Está buena el agua? ¿Está calentita? ¿Está fría? Sí, está fría por un lado. A ver, yo quiero tocar. No, pero está... Está templada. Está templada, ni fría. ¿Está? ¡Mamá, mirá! ¡Me pido a usted! ¡Se hundió! ¡No vale oro! ¡Mamá! 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 всегда... ¡Mamá! 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 ¡No! Ya... ¡Mamá! gracias vamos gracias te gusto ya lo veo haciendo este tipo de deporte él tiene 11 años así que si él tiene 11 discos puede tranquilamente empezar una carrera en la moto acuática para que pesa mucha plata para comprar la moto más cara que el auto Marc Gómez también va a competir va a competir Marc Gómez ya estamos listos nosotros ya estamos listos ¿estás listo? ok tienen que ver la señal de Simon Simon, watch out ok él va a ganar ok ¿estás listos? y nos vamos ahora entonces ahí con la competencia cuidado con los motores muy bien ahí estaremos ya se fueron tenemos la competencia ya es la oportunidad de los protagonistas ahí bajo de todos y cada uno de los protagonistas viene una vez más el número 115 seguido número 125 ahí está Ritchie luego tenemos Wilde Board la tercera posición muy bien ahí número 27 también pasando por el área de meta 2,515 de aquí viene la bandera cuadro vean y también ahí está el 115 harley witchy harley witchy el de españa harley witchy y ven a mar ahí está mar ahí está mar que hay un beso llorando el trabajo al final ahi 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 una vez más ahora sí en el casco si nos vamos a pedir puedes hablar mucho mejor ¿verdad? que tal la experiencia aquí en el salvador ha sido el mejor ojalá que podamos a venir otra vez el próximo año ha sido increíble gracias a todos sensacional tenés acá también y guau como se miraban ahí en el agua de una manera fantástica a todos ustedes ha sido increíble ha sido competición muy bueno felicidades ahí y sí esperemos verlos pronto ¿verdad? ahí allá también el presidente y también organizador ahí por parte de el salvador por parte de ilopango por parte de las autoridades por parte del evento felicidades y el aplauso para Mark ¡uh! ¡en de 11 años! ¡en de 11 años! y también vamos a llamar en ese momento a Daniel Rez David Rez Daniel el segundo lugar de categoría es para Leopoldo Meiza la segunda segunda FELIX 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 está muy feliz con esta patacía con ese primer lugar muy bien aquí te da un sentido como Rubio van en medio van en medio ahí los pales van en medio ahí está muy bien ahí está Manuel Manuel Pídez Tercer lugar para Manuel los felicidades Jorge Topi ¡Viva los pales los pales los pales los pales los pales aquí también los grandes organizadores han estado ahí siempre con la historia de este deporte tanto en motocross en ciclismo y el primerísimo lo hable vamos a ver con la ingeniería es de la hermana recurna de Honduras en la primera confía tenemos a Roberto Marías Jr. y un aplauso para los tres que están subiendo a lo más alto del FELIX a los Estados Unidos el tercer lugar we've got a call Joshua Zaynor Joshua first place muy bien Joshua Bravo first place take the place muy bien ahí Raider Wild before first place ok ahí los tenemos en los primeros tres lugares somos campeones entonces en esta primera fecha de la Copa Internacional gracias a los dos muchísimo bueno gente nos estamos yendo del lago de Ilopango ¿eh Tisi? yo me estoy cerrando de batería ¿te estás cargando la batería? sí porque te cansaste un montón sí ¿cómo nadaste? sí y te subiste a la moto como yo quería como vos querías muy bien la verdad gente que muy bueno el evento o sea es muy entretenido sí aparte nunca habíamos ido obviamente no sabíamos cómo era todo muy entretenido porque ya me subí a la moto muy entretenido porque vos te subiste la moto no pero en serio y el show de acrobacias del pentacampeón mundial de freestyle de what to shit no muy bien no muy llevadero aparte sí muy llevadero bien bien pero tendría que haber como más gente asistir yo no sé si le hicieron suficiente publicidad porque es algo que no se da todos los años porque vengan a hacer yo la publicidad igual la única publicidad que vi era el cartel ese que está ahí ¿está ahí en la Panamericana es? no cuando llegás ahí a Cascadas y doblás para agarrar ¿cómo se llama esa Panamericana? esa es como el costado de la Panamericana claro sí esa es la única publicidad que vi sí así que pero bueno si lo vuelven a hacer quizás empieza a tener más sí la verdad que estuvo bueno muy entretenido los locos que corren muy copado el de 11 años yo no lo podía creer bueno ahí tenemos una foto con el nene de 11 años un fenómeno también sí se anima no le tenía miedo le metía las curvas como venía muy bien che y es llevadero porque no es como una carrera de de Fórmula 1 que son como 80 vueltas 60 vueltas son cortitas eh 10-12 vueltas no estuvimos en las del principio no sabemos cuánto duraban nada pero más o menos deben durar lo mismo esto es un hablemos sin saber sí hablemos sin saber pero no tenemos idea pero vivir el momento la experiencia y todo está muy bueno aunque no te guste el deporte aunque no conozcas nada del deporte está bueno la vibra aparte de la gente son esos deportes que son para mirar en vivo en vivo porque en la tele te dormís te aburrís pero como acá tiene el sonido de los motores ve como salen y como agarran las curvas y le va viendo las mañas está bueno es otra cosa sí muy entretenido igual sí la mayoría de los que estaban eran todos speaking English sorry no hablo español sí todo gringo pero bueno debe ser como un deporte muy de ellos también igual bien porque sortearon bueno el campeón de una de las categorías es hondureño pero me parece que vive no sé qué pasó y me subí a una moto de agua que tenía verde y el número cuál era la 115 no me acuerdo vamos a ver la foto esperá esperá ya le decimos a la gente ahora le vamos a informar a la gente así que bueno nos encantó 492 la foto es el número muy bien nos encantó venir a esto mi gente esto es lo que decimos si saben de eventos así ustedes avísennos porque nosotros si podemos venimos gente este número es muy muy grande es muy grande porque es 493 dijiste no 492 492 no sí 32 92 eso sí ahora el tráfico para irnos sí está tráfico pa pa y eso que es domingo ahora tendríamos que tener una jet ski y salir de acá por arriba de casa estamos a 20 kilómetros son 20 a 22 kilómetros el tema que una horita 40 minutos imagínate pero está bien vamos para el canal pero bueno así que gente bien 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 gente me gustó con los papis o si no nos vamos por el lago si no nos vamos por el lago dijo papá sí bueno gente así que esta familia se despide hasta acá el video de hoy denle like comentan suscríbanse compartan y que más que le denle like y suscríbanse al like pero tenés que mirar que suscríbanse al like porque te di ay claro el tizi está jugando bueno nos vemos en el próximo video adiós chau 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 ¡Suscríbete!